La primera oblea, la número uno, la primera persona en haber terminado su trámite efectivamente es una mujer, la señora Zulma, que hace el corredor, presta el servicio en el corredor La Quiaca Jujuy. Así que bueno, ella es la oblea número uno. ¿Qué tiempo de duración tiene esta oblea? Esta oblea va a ser recambiada cada año. ¿Por qué? Porque la idea es que en el año de trabajo tengamos un comportamiento sobre el prestador del servicio, ¿no? Bueno, digamos, esperemos que todo el mundo tenga la posibilidad al año de renovarlo porque ha tenido un buen comportamiento en lo que hace a prestar el servicio y a los controles en ruta, porque van a haber faltas leves y faltas graves. ¿Cuántas obleas se van a entregar? Hoy estamos entregando las primeras 16 obleas porque no queríamos convocar a mucha gente para que no sea un acto a lo mejor largo. La idea es colocar hasta el día viernes las primeras 100 obleas, que es lo que necesitamos como para que esto tenga conocimiento de toda la jurisdicción provincial. Hoy sobre todo, por ser el primer día, un poquito más simbólico porque... Gracias, gracias. 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 Bueno, community neighbours. Gracias.